En busca del corazón, sudaca, fiat a la orilla del titicaca Y cara a cara con la tristeza, ve al indio con su naturaleza Fuerza, 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 fuerza Inti, limani que me llevas, buscando América hasta la paz Tupacamaru, Tupac, Tupacamaru De Santa Cruz que no te encontré, al cielo andino latino que Tupacamaru, Tupacamaru Fuerza, 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 fuerza Bajo el pie del poder latino Se muere el niño y no era el vecino Y el Uruguay que no tiene nada La sangre indígena traiciona Y yo tan híbrido entremezclado Por tu destano y panoparlante Como un Yankee culturizado Paría del mes con sus labirantes Fuerza 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 Fuerza